En este video les voy a explicar cómo instalar Mozilla Thunderbird. Me está indicando que es un software diseñado para hacer el correo más fácil. Es una aplicación de correo gratuita, fácil de configurar y personalizar. Con muchas características geniales. La dirección URL es www.thunderbird.net Enlace ES-ES Me lleva a este sitio del correo. Mi sistema operativo es Windows, el que estoy trabajando. Esta es una aplicación multiplataforma que la pueden instalar en Windows, Mac o Linux. Aquí hay otra serie de opciones para instalar la versión beta. La versión beta debe donar a la fundación Mozilla. Puede revisar las características de Thunderbird. Se puede tomar el tiempo mirando estas características. Hay una serie de complementos disponibles. Los pueden ver, los pueden analizar. Para ver si es lo que necesitan o no. Ya no, yo lo estoy buscando. Aquí podemos hacer que ese tema se despegue. Os puedes ver si eso es lo que necesitan. Aquí hay muchos de los que necesitan. Primero, vamos a la instalación. El objetivo de este video es descargar e instalar Mozilla Thunderbird. Más adelante, crearé un video para explicar cómo funciona Thunderbird y las principales características. Voy a presionar el botón Descarga Gratuita. Observe que voy a instalar la versión 52.5.0, que es lo que me está indicando. Si quiero salvar el archivo, la instalación no está haciendo en Mozilla. La instalación no, sino en el navegador web es Mozilla Firefox. En otro navegador como Google Comp también se puede hacer, pero va a funcionar algo diferente. Presiono Save File para que se guarde en mi computador. Ejecuté el archivo. El archivo que descargue lo localice en la carpeta de descargas. Se está instalando la aplicación. Toma unos minutos esta instalación. Me pido aprobación para hacer modificaciones en el computador. Me aparece el asistente para la instalación de Mozilla Thunderbird. Y presiono Siguiente para llevar a cabo la instalación. Puede ser estándar o personalizado. Y acá hay una opción, yo voy a dejar estándar. Que es la que viene por omisión, para no ponerme a hacer ningunos cambios. Y aquí hay una casilla de verificación que dice usar Thunderbird como mi aplicación de correo por defecto. Eso depende de lo que considere el usuario. En mi caso la voy a dejar, la voy a dejar seleccionada, marcada. Porque quiero que sea la aplicación de correo por defecto en mi caso. Y presiono Siguiente. Acá dice el lugar en que se instalaba la ruta en que se instalaba Thunderbird. Y entonces yo dejo esa... No tengo necesidad de cambiarla. Esa ruta, esa carpeta me la instalaba ahí. Y presiono Instalar. Entonces comienza el proceso. Entonces dura varios minutos. Me dice que ya el complemento de asistente de instalación Mozilla Thunderbird ha quedado. Ha quedado en el equipo. Entonces esta casilla es si yo quiero ejecutar en este momento Mozilla Thunderbird. Yo lo dejo marcado. Y presiono Finalizar. Entonces esta es la apariencia que tiene Thunderbird cuando estoy ingresando por primera vez. Me aparece este cuadro de diálogo. Integración con el sistema. Usar Thunderbird como cliente por omisión. Para correo electrónico. Para grupo de noticias. Y canales. Está deshabilitada la opción. Hacer siempre esta comprobación al iniciar Thunderbird. Es decir, definir como predeterminado o omitir integración. La que yo escojo. Entonces yo escojo definir como predeterminado. Ahora si tengo. Están viendo. Están viendo. Están viendo la pantalla. La pantalla que se muestra de Thunderbird. Me está dando la bienvenida. En este cuadro de diálogo. Tengo que llenar esta información. El, su nombre o apodo. En colaboración con varios proveedores Thunderbird. Puede ofrecerle una nueva cuenta de correo. Para ella sólo tiene que rellenar su nombre y apellidos. O cualquier otra palabra que desee en los campos anteriores. Entonces. Me está diciendo. Saltarse esto. Y usar mi cuenta de correo. Existente. O hay otra opción. Creo que configuraré mi cuenta más tarde. Voy a escoger esta opción. De configuraré mi cuenta más tarde. Ahora sí. Esta es la apariencia que tiene Thunderbird. Al lado izquierdo. Van a estar todas las carpetas. En este momento está vacío. Porque no he configurado mi cuenta de correo. Acá hay una serie de opciones. Crear una nueva cuenta. Correo electrónico, chat, grupo de noticias, canales. Y también puedo ver el calendario. Al lado derecho. Está la fecha. 25. Sábado 25 de noviembre de 2017. Tengo a disposición los eventos. Puedo crear eventos. Y ver eventos. Para los próximos días. Para mañana. Como les decía. Está en blanco. En este momento está totalmente vacío. Toda mi cuenta. Toda mi información. Hasta acá llega el video. Lo que quería era que quedara perfectamente instalado. Mozilla Thunderbird. Más adelante les explicaré en otro video. Como pueden utilizar eficiente Mozilla Thunderbird. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. No. No.